La Navidad ya ilumina Zaragoza. Desde el Ayuntamiento están investigando una posible intrusión malintencionada que ha bloqueado el dispositivo y ha obligado a que se activara de forma manual. Los problemas con el encendido no han hecho mella en el espíritu navideño. Vamos a esperar que a los zaragozanos les gusten, confiando en que el año que viene todavía podamos mejorar todavía más esta iluminación y contando con que efectivamente un poco más de luz, un poco más de brillo, traiga un poco más de alegría y un poco más de concordia a la ciudad de Zaragoza en estas fiestas de Navidad. A partir de ahí la muestra navideña en la Plaza del Pilar, donde no han faltado el desfile, las piruetas de los patinadores sobre hielo y las típicas casetas con artesanía y golosinas navideñas. Pese a que la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza no es la mejor, es verdad que hemos hecho un esfuerzo y hemos invertido hasta 400.000 euros en mejorar la iluminación navideña. Hemos multiplicado por cuatro el dinero que se destinaba a que la ciudad tuviera algo más de brillo, a que la ciudad tuviera algo más de alegría. Todo ello amenizado por los tradicionales villancicos.